¿Qué tal amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carlos y Carla Robles y un servidor Carlos Cabrera como siempre. Les agradezco de que estén ahí, de que puedan estar con nosotros, que podamos usar esta plataforma que nos presenta MNN para entre todos hablar, hablar de las cosas que tienen que ver con nuestra gente. Las cosas que tienen que ver con este gran arcoíris cultural y étnico que es la ciudad de Nueva York. Y qué bueno, qué bueno que podemos estar por todas y cada una de las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. Si nos busca en Manhattan en Spectrum, canal 34, Verizon Files, canal 33, RCN, canal 82. Al mismo tiempo, estamos a través del Internet desde cualquier parte del mundo. Sencillo, MNN.org, haciendo clic en el canal 1, hoy, jueves a las 8 de la noche, en vivo. Y al mismo tiempo, estamos en nuestra página del MNN, el Firehouse, la página de Facebook. Ahí la pueden ver, que es MNN, el barrio Firehouse, donde usted puede también participar, hacer preguntas, hacer comentarios y de todas las cosas que tienen que ver con nuestro programa. Hoy tenemos una invitada especial, candidata a alcaldesa de la ciudad de Nueva York, Dayan Morales, con la cual vamos a estar hablando más adelante. Pero igualmente, queremos recordarle que en el Bronx nos están viendo también, al mismo tiempo, por el canal de acceso público del condado del Bronx, BronxNet TV, por Optimum, canal 69 y Verizon Files, 2135. Igualmente, este programa será retransmitido nuevamente, pero por diferentes canales, el domingo a las 8 de la mañana, aquí en Manhattan, por Spectrum, canal 67, Verizon Files, canal 36 y RCN, canal 85. Ese es el domingo a las 8 de la mañana. El que se lo pierda hoy, lo puede ver el domingo por la mañana, pero por esos canales. Y en el internet, igual, el domingo puede buscar MNN.org y hace clic en el canal 4. Los jueves en el 1 y los domingos en el 4 de MNN. Así que no hay razón para perderse a punto de vista. Igualmente, nos puede ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube de MNN New York City y buscando punto de vista con Carlos Cabrera y van a ver este y cualquiera de nuestros programas. Así que vamos a lo hecho pecho. Vamos a nuestra entrevista principal del día con la candidata alcaldesa para la ciudad de Nueva York, Diane Morales. Bienvenida a Punto de Vista. Qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es importante y si tú ves nuestro programa, siempre insistimos, instamos a nuestros televidentes de que en política no debemos tener amigos permanentes, sino temas permanentes. Y lo importante es saber que nuestros temas son los que verdaderamente deben primar a la hora de ir a votar. Independientemente de lo que digan las maquinarias políticas de ambos partidos, de lo que digan los intereses especiales, lo que importa es el voto porque a mí es que me duele. A mi comunidad le duele. A mi gente le duele. Y eso va a hablar contigo. Vamos a tener una conversación acerca de tus propuestas, qué quieres hacer, cómo quieres cambiar a la ciudad de Nueva York. Qué bueno tenerte. Gracias. Es un placer estar aquí y estoy en espera por tener una conversación con usted y con la comunidad para que sepan y aprendan más de mi plataforma y de mi visión para la ciudad y mi experiencia como latina nacida y creada aquí en Nueva York. Gracias por recibirme aquí. Eso es importante que la gente sepa quién es, quién es tu trayectoria. Me gustaría brevemente que tú nos hables de tu trayectoria porque tú has hecho, tú has trabajado de manera activa para cambiar vidas. Te conocemos y sabemos que las organizaciones que ha estado protegiendo a gente de nuestra comunidad, a mujeres, a jóvenes, al mismo tiempo ha sido una educadora, es graduada de la Universidad de Harvard. Nos gustaría, antes de empezar en materia, que nos hable un poco acerca de tu trayectoria y esas organizaciones que has hecho tú y has participado para cambiar la vida de mucha gente. Gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, soy boricua, soy afroboricua, nacida y criada aquí en Brooklyn. Mi papá, los dos vinieron de la isla, se conocieron aquí, se casaron aquí. Yo soy la más joven y, bueno, vivimos una vida sencilla. Mi papá trabajaba por una unión y mi mamá trabajaba en una oficina como manager de la oficina. Y yo compartí una cama y un dormitorio con mi abuela hasta el día que me fui de la casa para la universidad, porque así era que vivíamos, ¿no? Pero a la misma vez, yo pienso que muchas de nuestras comunidades no sienten que son pobres. Nosotros siempre encontramos cómo compartir, cómo participar, cómo ayudarnos uno al otro. Y eso para mí, yo creo que eso para mí me inculcó algo como joven que yo decidí que quería ayudar a los demás. Le di cuenta que tuve unas oportunidades educativas que muchos otros del barrio donde yo fui, yo me fui y no tuvieron. Y en eso empezó mi rumbo, buscando formas de ayudar a nuestra comunidad, ¿no? Como usted dijo, fui maestra de una escuela pública donde yo misma fui a kindergarten, aquí en Bedside. Y tuve una experiencia ahí que, en realidad, lo que me dijeron fue que no le importaba lo que yo hiciera con los niños, que solamente los mantuvieran en el salón con la puerta cerrada y los mantuviera callados. Y en ese momento fue que me di cuenta que nuestros niños, por ejemplo, estaban en manos, bueno, no manos que tenían su mejor interés. Y decidí en ese momento buscar formas de tener más poder para hacer unos cambios para nuestras comunidades. Y eso fue cuando hice la maestría en Colombia, hice la maestría en Harvard, bueno, un programa de doctorado en Harvard. Y me he dedicado la carrera entera en ayudar que nuestras comunidades puedan obtener viviendas asequibles. Entonces, trabajé en lo que le dicen el shelter system, para los que no tienen hogar. También busqué oportunidades de ofrecer entrenamiento para que la gente pudiera obtener trabajos. No solamente trabajo con el pago mínimo, sino en carreras para poder avanzar y para poder mejor mantener a sus familias. Trabajé con las escuelas también para ayudar a los niños que tuvieran mejor oportunidades, porque nosotros sabemos que en las escuelas hay muchas inequidades en las escuelas que nos impactan a nosotros más que a los demás. Yo he tenido mucho éxito como directora ejecutiva. Los últimos 10 años los pasé trabajando en el sud de Bronx, en el distrito congresional más pobre del país. Y tuve mucho éxito, pero aún así me di cuenta que necesitábamos y necesitamos a alguien que esté al nivel de la ciudad, que esté peleando por nosotros, que nos dé prioridad a nosotros. Hemos visto durante la pandemia en particular que nosotros somos los que hemos trabajado, los que hemos seguido arriesgando nuestra vida para cuidar a los demás. Porque en algunos instantes no hemos tenido más alternativas, pero también tenemos los trabajos que ayudan a mantener a los demás. Y hemos cumplido muchísimo. Y por mí que es tiempo ya que tengamos liderazgo que nos represente a nosotros. Por supuesto, por supuesto. Hemos visto parte de tu plataforma y de tu plataforma política como candidata. Y se basa en la creencia de que la política debe funcionar para todas las personas. Y que somos más fuertes y estamos mejor posicionados para creer o crecer cuando se prioriza a cada neoyorquino. ¿Cómo puede usted que esas barreras se puedan eliminar de ser alcaldesa? Bueno, yo diría que mi candidatura es un ejemplo de eso. Porque la realidad es que la política no la han hecho, no la han construido para darnos a nosotros oportunidades de participar así como elegido. Siempre ha sido cuestión de quién tiene más dinero, quién tiene más conexiones, quién ha hecho su carrera en la política. Y cuando yo me tiré como candidata, siempre lo primero fue que como que no me pusieron atención, como que yo no importaba, que no iba a llegar a ningún lado. Y lo que ha pasado es que el pueblo, como yo digo, la gente de la comunidad me han apoyado. Y ha sido a donaciones de 10 dólares a la vez que hemos llegado a nivel de calificar para los fondos públicos. Que en realidad lo que hacen es, por cada 10 dólares que me haya donado un residente de Nueva York, la ciudad me da 80 dólares. Y de esa forma hemos podido seguir y mantener y hemos tenido, bueno, he podido lograr más donaciones de neoyorquinos que cualquier otra candidata en este, que cualquier otra candidata en esta campaña, excepto uno. Y para mí eso es algo, eso es algo significante. Soy la primera latina que se ha postulado para la alcaldía y estamos, por mí que el pueblo está diciendo, estamos presentes y no vamos a dejar que nos sigan excluyendo de este proceso. Muy importante eso, tan importante es el hecho de que Nueva York ha sido impactado económicamente, fuertemente. Yo vivo en New Jersey, pero trabajo en Nueva York y alrededor, yo estoy haciendo este programa desde mi casa, desde marzo del año pasado. Igualmente en mi oficina hago todo el trabajo desde aquí y no voy a la 18 donde está mi oficina desde ese tiempo. Pero igualmente el 90% de las personas que trabajan en Nueva York, en diferentes oficinas, que están trabajando desde la casa. Nueva York ha sido impactado económicamente en todos los sentidos. Y mi pregunta a ustedes, ¿cuál es su plan para sacar a la ciudad de Nueva York del caos financiero en que se encuentra debido al impacto de esta pandemia? Bueno, están hablando mucho del budget, ¿verdad? ¿Cómo es el presupuesto? El presupuesto. Presupuesto. Sí, eso. Está bien. Y están hablando de que no hay fondo. La realidad es que, bueno, yo entiendo que en el 2022 no van a haber los mismos fondos que habían en el 2019. Aún así, Nueva York sigue siendo la ciudad más rica de los Estados Unidos. Y es cuestión de prioridad. Es cuestión de en qué decidimos invertir el dinero que sí tenemos. Por ejemplo, se sabe que los negocios pequeños y medianos, por ejemplo, tienen más de 50, emplean a más de 50% de los neoyorquinos. Más de 50% de los neoyorquinos. Aún así, el gobierno siempre le da prioridad a las corporaciones y los negocios grandes, a los negocios como Amazon o Google. Y a esas corporaciones le dan asistencia, invierten, le dan, ¿cómo es? They forgive. Forgive the taxes. Perdón los taxes, ya. Exacto, le dan exenciones. Sí, ajá. Y le dan mucha ayuda a las corporaciones grandes. Por mí, que es tiempo de cambiar eso y invertir y darle prioridad a los negocios de la comunidad, porque también ellos, los dueños de esos negocios, viven en la comunidad, emplean a la gente de la comunidad, y invierten en la comunidad también, ellos mismos. Entonces, es una forma de empezar a recrear la economía de Nueva York que le da prioridad a la comunidad. La otra cosa que yo diría es que esto no es tiempo para hablar de cortes, porque ellos cuando hablan de cortes se sabe que esos cortes nos van a impactar a nosotros más que a los ricos. Y aunque hemos sufrido durante la pandemia, también se tiene que saber que mientras nosotros hemos sufrido, se han creado más millonarios y billonarios en Nueva York que en el año 2019. Y ellos están aprovechando de nosotros porque ellos no son los que están trabajando, los que estamos trabajando y mientras tanto ellos se ganan los beneficios en sus ingresos, ¿no? So, para mí, que es tiempo de que ellos paguen en taxes, paguen lo que deben de pagar y debemos de invertir en crear más trabajos para nuestras comunidades, más trabajos para que todos puedan mantener a sus familias. Esa es una opción que tenemos y eso es lo que yo le quiero dar a la ciudad y eso es lo que yo quiero darle prioridad. Otro de los temas que preocupa a muchísima gente es el asunto de la educación. Y qué bueno que estamos hablando con una maestra especializada de manera especial porque hacer un doctorado y conocer más de cerca la intríngula y que tiene que ver con la educación. ¿Cómo crees que nuestros niños y jóvenes de high school ahora, después de estar estudiando a través de la educación virtual, de qué manera se les puede ayudar a ellos? Porque no es igual, no es igual. ¿Qué reforma implementaría usted para que la Junta, el BOA de Educación, la Junta de Educación de Nueva York, desarrolle destrezas y habilidades para que tengamos y cambiar ya el patrón que tenemos, salones de clase con una cantidad de niños más accesible a lo que debe ser para que la educación sea más efectiva? ¿Cuál sería eso? Yo fui maestra y también soy madre de dos niños que estudiaron en la escuela pública aquí en Nueva York y que los dos tenían necesidades especiales. Y tuve que pelear con el sistema para que me le dieran, en particular a mi niña, los servicios que ella necesitaba para poder aprender y progresar. Así que yo entiendo y he visto las inequidades ahí mismo, al frente. Varias cosas en esta situación. Lo primero es que yo diría que se sabe ya que no vamos a volver, no deberemos volver a normar como estaban las cosas antes, porque como estaban las cosas antes, aún así no estaban funcionando bien por nuestros hijos. Ya se sabe que casi siete de cada diez estudiantes en el cuarto grado no están leyendo a nivel donde deben de estar leyendo. Tenemos una oportunidad de transformar el sistema, de reconocer que no estaba funcionando y en realidad traerlo al ciclo donde estamos viviendo en este momento. Y yo, la propuesta mía incluye varias cosas, porque tenemos que asegurarnos que nuestras escuelas sean inclusivas, inclusivas en lenguaje, inclusivas en habilidad, inclusivas en cultura. Tenemos que, yo permitiría y me gustaría tener a padres que representen a la ciudad como parte de la Junta, que ayuden ellos también porque nosotros sabemos cuáles son los problemas y nuestros niños saben cuáles son los problemas en el sistema. También tenemos, a través de las clases y del número de estudiantes que están en la clase, tenemos que seguir y expandir los partnerships. Las alianzas con organizaciones de la comunidad. Por ejemplo, yo fui directora ejecutiva de una organización y nosotros teníamos alianza con trece escuelas en el sur de Bronx. Y nosotros ayudábamos a los estudiantes en esa escuela y también los estudiantes de esa escuela podían venir donde nosotros. Para tratar de rebajar el número de estudiantes en las clases, tenemos que expandir el número de los edificios que tenemos disponibles para ofrecer educación. Tenemos que hacer esas alianzas. Deberíamos también de usar, estamos en Nueva York. La ciudad de Nueva York debería ser parte de la educación de cada estudiante para que ellos vean las opciones que tienen las carreras, los artes, las instituciones de cultura, para que ellos vayan aprendiendo y entendiendo el mundo de una forma que los permita tomar decisiones y empezar a pensar cuáles son sus opciones para sus propias carreras. Para que ellos también empiecen a tener experiencias como internships y trabajos y lo que le dicen job shadows, para que ellos mismos empiecen a explorar esas opciones. Tenemos que expandir la forma de educar a nuestros niños. Ahora mismito los tenemos sentados en una silla el día entero y esperamos que ellos estén aprendiendo y no tenemos educación física, no les estamos enseñando la ciudad de una forma que le abra los ojos al mundo. Y esas son cosas que necesitan nuestros niños para ellos poder funcionar bien después que terminen la escuela, para poder hacer competencia con los hijos de los ricos, de los gringos, que se saben que tienen esas oportunidades diariamente. Lo último que diría de esto es que también tenemos que asegurarnos que nuestros niños tengan acceso a todas las escuelas. Tenemos que remover todas las barreras, todos los exámenes, todas las cosas que se nos hacen más difíciles para poder accesar a la escuela buena. Y eso también incluye los boundaries de los districtos. Y asegurar que todas las escuelas ofrezcan educación de la misma calidad para que cada familia y cada niño esté bien, estén donde estén en la ciudad. La última cosa es que también tenemos que asegurar que los maestros reflejen a nuestras comunidades. El Departamento de Educación, el sistema público, la mayoría son africanoamericanos y latinos. Esas son las mayorías. Y a la misma vez, la mayoría de los maestros son blancos. Tenemos que expandir las oportunidades para tener más representantes como maestros en nuestras escuelas también. Magnífico. Yo creo que verdaderamente tenemos que preparar a nuestros niños para el futuro, tal como usted acaba de decir, y hacerlo para que tenga una preparación funcional y global de todo lo que tiene que ser, tal como usted dice. Algo bueno es que nuestra gente interactúa. Ahí vemos cómo ahí vemos Karina Ibar Jacobs, que dice ahí aquí, Diane, ¿cuál es tu orientación política? A menudo las personas son electas y pierden los valores, integridad que se requiere para seguir sirviendo a nuestras comunidades. ¿Cómo vas a asegurarte de que no te vas a vender? Una traslación ahí. Sí, sí, no, está bien, está bien, eso yo lo entendí. Muy buena pregunta. Y eso es algo que me distingue a mí, a los otros candidatos que se están postulando en este momento. Yo, como yo dije al principio, yo llegué a este punto a través del apoyo de la comunidad. No tengo relaciones ni, no le debo nada a nadie, yo diría como de la política, de las corporaciones. Todos los otros candidatos que se están postulando tienen apoyo de lo que le decimos TAC, un comité político de acción, que vienen siendo gente con intereses especiales que deciden que van a apoyar un candidato porque quieren hacerle impacto, quieren hacerle influencia en sus decisiones cuando y si se elijan al puesto. Yo no tengo eso. Yo para mí, mi responsabilidad es solamente al pueblo, porque he llegado aquí como a 10 dólares a la vez de las donaciones y a pesar de que nadie pensaba que yo iba a llegar aquí. Y lo otro que diría sobre esta pregunta es que yo me he dedicado mi vida entera en trabajar en la comunidad. Yo los últimos 10 años en el Bronx, los 6 años antes de eso en Manhattan, yo siempre me he dedicado en elevar y apoyar a nuestra gente y ayudar a que nuestra gente reciba los recursos que necesitaban para poder vivir con dignidad. Esto para mí es el próximo nivel de mi trabajo, de mi servicio a la comunidad para poder representarnos a ese nivel. Y como yo no tengo historia en la política, me siento bastante segura de que eso no va a ser problema para mí porque yo sé quién soy y sé de dónde soy. Y esas son las gente que yo quisiera representar y elevar en la ciudad. Muchas gracias a Karina y a Ibar por hacer su pregunta también. Y invitamos a la gente que interactúe, por eso es que somos. Qué bueno, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos brevemente acerca de los empleos y nos gustaría que nos abundara un poquito más cómo crearía más trabajo para los neoyorquinos porque mucha gente ha perdido el trabajo y mucha gente está preocupada producto de este problema. Bueno, yo tengo, mi plataforma tiene varias opciones que quisiera desarrollar. La primera es lo que le decimos en inglés, el care economy. No sé cómo traducirlo, pero en realidad el care economy se consiste de las posiciones que en la sociedad nos ayudan a cada cual funcionar a través de cuidar a un familiar. Por ejemplo, el cuido de niños, el cuido de ancianos, lo que le dicen home health aid. Sí. Home attendant, como dice la gente. Home attendant. Sí, exacto. Sí. Exacto. Todas esas posiciones son posiciones que a través de ayudar, cuidar a alguien, permite que alguien más en la casa, en el hogar pueda mantener su trabajo, ¿no? Esas posiciones a la misma vez, por tan críticas que son en la economía, esa gente no se le paga buen suerdo. Por ejemplo, ellos viven como en los márgenes a través de la economía porque no tienen mucha seguridad. Deberemos de expandir el número de posiciones en el care economy y asegurar que todos se ganen un suerdo y que puedan vivir ellos mismos en dignidad. Y también se sabe que la mayoría de la gente que trabajan en esos trabajos son latinos y afroamericanos y son mujeres. Y sabemos también que hay muchas mujeres que están en cargo de su hogar, de sus hijos, y a la misma vez que están trabajando. Y también siempre las mujeres están pendientes a la comunidad. Así que a elevar y a apoyar esas posiciones para que tengan más seguridad económica tiene un impacto más grande que simplemente en esa persona. Esa es la primera cosa. La otra cosa es que yo he hablado de invertir en lo que le dicen green jobs, en la infraestructura de la ciudad para ayudar con la crisis del clima. Porque se sabe que la crisis es real y no es cuestión de que si va a pasar otra cosa, sino que cuándo va a pasar. Y podemos invertir para ayudar la infraestructura de la ciudad a la misma vez que estamos creando trabajo, buen trabajo para hacer esa función. Y eso se puede hacer en alianza con CUNY, que puede hacer el entrenamiento y ayudar con el desarrollo de ese trabajo. Esas son unas cosas. Yo también hablé de los negocios pequeños y la infraestructura. Esas son las cosas que yo pienso que deberíamos de estar invirtiendo para crear más trabajos y a la misma vez elevar a nuestra ciudad. Yo creo que está magnífico porque, verdad, el cuidado, tal como usted decía, no solamente ayuda a mucha gente de nuestras comunidades, pero que también es un cuidado vital. Eso de cuidar a los ancianos y cuidar a los niños y cuidar el medio ambiente. Yo estaba por una avenida de Nueva York el día pasado y digo, wow, pero casi ya la hierba me llega a las rodillas. Imagínate que estuviéramos dando la oportunidad a nuestros vecinos de los cinco condados para que reciban dinero para cuidar esas avenidas que están descuidadas producto de la misma pandemia. Es decir, que el cuidado tiene que ver y el medio ambiente es la visión prácticamente del mundo entero, porque ahora tenemos que buscarnos al green job, el trabajo medio ambiental para cuidar el planeta, porque tal como usted decía, los que no creen, como por ahí alguna gente media loca, que no quieren creer en el cambio climático, estamos viviendo, viviendo en carne propia. Estamos viviendo. Y también hemos visto a través de la pandemia lo necesario que es tener los espacios abiertos públicos, ¿no? Porque uno necesitaba poder salir afuera y tener dónde ir y esas cosas. Y también tenemos que mantener y expandir los espacios públicos así abiertos. Qué bueno que usted ha entrado y se ha desarrollado su liderazgo en Manhattan y también en el Bronx. Pero en el Bronx y Manhattan es prácticamente lo mismo en los cinco condados, en lo que tiene que ver con la vivienda. Qué bueno hablar con usted como candidata a la alcaldía, porque basado en su experiencia de vivienda accesible, ¿cómo manejaría usted en la agencia de la ciudad de Housing and Preservation Development, el desarrollo del housing que tanto ha sido afectado en nuestra ciudad de Nueva York? El problema con nuestra ciudad es que siempre le hemos dado prioridad a las corporaciones grandes, a los negocios grandes y en la cuestión de vivienda a los desarrolladores de lujo. Ellos son los que siempre, siempre ganan más y se benefician más de los impuestos, bueno, de los forgiveness, de los impuestos y esas cosas. Esas cosas son decisiones que podemos hacer nosotros para cambiarlas. Y por mí, yo diría que lo que estamos invirtiendo ahora mismo en los desarrolladores de lujo, que en realidad lo que nos da es un porcentaje muy bajo de supuestamente viviendas asequibles, que en realidad no son asequibles para la mayoría de neoyorquinos, deberíamos de invertir ese mismo dinero en la comunidad, en organizaciones que se dicen affordable community-based affordable housing developers, que son desarrolladores sin fines de lucro, que son conectados con la comunidad, con representantes de la comunidad, para que ellos sean los que están, estamos invirtiendo el dinero con ellos y estamos trabajando con los miembros de la comunidad para determinar la vivienda y lo que va a pasar en la comunidad. Hay un concepto que se dice Community Land Trust, que también incluye no solamente las viviendas asequibles, pero vamos a hacer como una comunidad aquí que tenga supermercados, que tenga farmacia, que tenga escuelita, que tenga negocios y todo. Vamos a darle prioridad a las viviendas asequibles para nuestra comunidad, en vez de seguir dándole los breaks a los desarrolladores de lujo. Esos breaks se los podemos dar a la comunidad. La misma gente, y ha pasado en algunos programas donde mucha gente se ha empoderado de edificios que estaban abandonados y hoy son modelos en muchísimos sectores de la Ciudad de Nueva York. Exacto, exacto. Imagínate si el gobierno estuviera asistiendo a esas comunidades, ¿verdad? Eso podría desarrollar mucho más rápido y también todo el terreno que tenemos que pertenece al gobierno, dedicarlo en desarrollar viviendas asequibles, no vendérselos a los desarrolladores de lujo para que ellos hagan más viviendas que uno no puede, que no es accesible para nadie. Definitivamente que se quedan ellos con sus grandes edificios y nosotros desplazados porque los que vivíamos en un lugar ya no estamos porque nos desplazaron. Precisamente esos desarrolladores. Exacto. Eso es el problema. Otro tema que nos ha afectado mucho a nosotros es que durante esta pandemia ha tenido un efecto devastador en la salud física y mental, sobre todo de nosotros, los latinos, en la Ciudad de Nueva York. Tenemos como ejemplo el hospital de Amherst en Queens, New York, y vimos ahí cómo fue impactada esa comunidad y por eso quisiera preguntarle a ustedes, porque no solamente en Queens, pero en otros hospitales públicos, no tuvieron la suficiente capacidad humana y los equipos para pregar con este problema del COVID-19, donde tanta gente murió en nuestras comunidades. ¿Cómo manejaría usted la salud pública? De ser electa como alcaldesa de la Ciudad de Nueva York. Tres cosas inmediatamente. Tan pronto empiece mi administración. Lo primero que yo he dicho que quiero desarrollar un grupo que se llama New York City 5,000. 5,000 gente que vayan a las comunidades para determinar, que hablen los lenguajes de la comunidad, que reflejen la cultura de la comunidad, para asegurar que la gente de la comunidad sepan cuáles son los recursos que están disponibles para ayudarnos a través de la pandemia, de forma económica, de forma de vivienda, de todo. 5,000 personas que vamos a mandar que vayan a la comunidad, que se comuniquen con la gente de la comunidad, que se dejen saber que están ahí para que la comunidad sepan que tengan recursos. La otra cosa es que un data, COVID Data and Equity Platform. Eso quiere decir que también queremos hacer un estudio de quién y cómo y dónde en nuestras comunidades han tenido un impacto de COVID, a quién le faltan las vacunas, cuál es la educación que necesitan para entender y accesar la vacuna, y cómo hacemos eso de forma de que la gente de la comunidad, del pueblo, puedan confiar de nuevo en el gobierno, porque la realidad es que el gobierno no ha fallado, y a través del gobierno fallarnos, hemos perdido confianza, en muchos sentidos. También con los inmigrantes, los indocumentados, los trabajadores esenciales y excluidos con quienes yo peleé para que recibieran unos recursos, tenemos que ganarnos de nuevo la confianza y tenemos que hacerlo de una forma en que estamos colaborando con los miembros de la comunidad. Lo último que diría sobre esto, aunque no es lo último de la plataforma, pero en este momento, que yo también he dicho que tenemos que desarrollar clínicas de la salud en la comunidad que son integradas. Y esas clínicas deberían de tener trabajadores que también reflejan a la comunidad y que también enfocan más en la educación y la prevención, porque se sabe que muchas de nuestras comunidades, por no tener seguro médico, se tratan en el salón de emergencia porque llegan a ese punto. Y a la misma vez, tenemos que pelear con el Estado, el gobernador y el Legislature para asegurar que le den seguro a todos, seguro médico a todos. Pero a la misma vez de hacer eso, enfocarnos en la educación y la prevención en la comunidad para que la gente tenga acceso en su comunidad a los servicios que necesiten. ¿Usted ha pedido que se proporcione un alivio de los ingresos básicos que se financien los servicios sociales mediante la reducción del presupuesto policial y la eliminación de la segregación de las escuelas públicas? ¿Cómo implementaría esa propuesta de ser alcaldesa? ¿De la policía? ¿De reducir el presupuesto de la policía? Sí. Sí, ok. Sí, esto es una cuestión de varias cosas. Primeramente es que nosotros tenemos la policía de Nueva York tiene un presupuesto más grande que cualquier otra policía, oficina de policía en el mundo. Y por mucho tiempo hemos hablado como que policía tiene que ver con seguridad, pero la realidad es que si la policía y la seguridad fueran lo mismo, fuéramos la ciudad más segura del mundo. Y se sabe que la policía también nos hace daño a nuestra gente. Los street vendors, los vendedores que han sufrido bastante a mano de la policía. Yo lo que he dicho es que, y otra cosa, la policía lo que se dedica en resolver o enfocarse en crimen violento, cuatro por ciento de su tiempo. Cuatro por ciento. La mayoría de su tiempo se pasan con, bregando con gente que no tienen vivienda, con gente que tienen problemas de salud mental, con gente que tienen problemas con drogas. Y en esas situaciones ellos no están, ellos no están preparados para intervenir y ayudar a esas personas. Lo que pasa, usualmente, en el mejor caso, es que lo llevan a la cárcel por una noche, el próximo día lo sueltan de nuevo en la misma posición. Y en el, pero la peor situación es que le hacen daño o lo matan. Entonces, yo he llamado, yo he dicho que quisiera crear un Community First Responders Department, un departamento para dar asistencia a la gente que están en crisis y que los conecte con otros servicios para poder mejorar su situación. Que puedan responder en ese momento, en el momento de crisis y que puedan bregar con esa persona que está en el momento de crisis, que estén entrenados específicamente para intervenir en esa situación y para también conectar a esa persona a los servicios que necesite para que el próximo día esa persona esté progresando, no esté regresando al mismo problema. Así es que ayudamos a nuestros vecinos y así es que seguimos segurando a nuestra ciudad porque si mi vecino está un poco más seguro, yo también voy a estar un poco más seguro. Esa es una de las formas. En las escuelas, tenemos que sacar la policía de la escuela porque la policía en la escuela ya se ha visto que eso como comienza lo que le dicen el School to Prison Pipeline para nuestras comunidades. necesitan, nuestros niños necesitan médicos, enfermeros, consejeros, asistencia con explorar sus carreras. Esas son las cosas que deberemos de estar proveyendo para nuestros niños. Definitivamente, ¿verdad? Y tal como usted decía, si yo soy de la comunidad, el policía viene cuando lo llaman porque ahí pasó algo, pero yo todos los días, 24 horas, estoy en vecindario, mira, él no está bien porque yo lo conozco, lo veo por año, ¿verdad? Tiene una lucha grandísima lo que usted está hablando porque yo lo conozco y yo, pero antes no bebía tanto y ahora está bebiendo mucho, pero mira, ahora ha entrado a la droga porque yo lo estoy mirando y si es asistente comunitario, eso tiene una visión porque yo estoy viviendo ahí y yo quiero que mi comunidad esté mejor, pero también puedo ser solidario con mis vecinos. Creo que es una magnífica idea. Gracias. Otro tema que me gustaría porque siempre trae eso, vimos, por ejemplo, cuando estaba el alcalde Bloomberg por meses, por años y años, no lidió con los sindicatos y me gustaría saber cómo negociaría usted con los sindicatos en la ciudad de Nueva York de ser alcaldesa. Dime sindicatos, ¿qué significa? Sindicatos, las uniones. Las uniones, ok, ok. Bueno, sería diferente dependiendo en la unión, ¿no? yo pienso, yo soy, yo soy pro-trabajador, defendora de los trabajadores, pero no sería lo mismo si es una unión de los trabajadores de recoger la basura que la unión de la policía, por ejemplo, que se sabe que ellos abusan mucho de su poder. pero yo, yo lo que me interesa es hacer posible que todos, sean unión o no unión, se puedan ganar un buen salario para poder cuidar a sus familias sin tener que estar preocupado por la renta o en cómo van a pagar por la compra para la comida. y a la misma vez como líder estoy bien clara que por ejemplo la unión de la policía, ellos necesitan, necesitan un líder de la ciudad que se lo haga bien claro quién está encargado de la ciudad y que haga bien claro cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias de varias cosas en la ciudad que no se pueden, que no pueden seguir abusando su poder de la forma que se ha visto en particular el último año que lo han abusado. Yo vi, yo miré el año pasado cuando la policía, mis dos hijos estaban en la primera protesta después que mataron a George Floyd y yo estaba mirando a mis hijos y vi cuando el policía le hizo con el pepper spray a mis hijos y más tarde también cuando estábamos marchando nos encerraron a nosotros y un un oficio un officer no sé por qué se me fue la palabra un policía atacó a mi hijo atacó a mi hijo y mis hijos no estaban haciendo nada simplemente sus derechos civiles de estar en protesta de estar marchando y vi dos veces en la misma noche que abusaron de mis hijos y eso es algo que necesitamos liderazgo que ya diga que no no vamos a seguir tolerando esos abusos definitivamente me gustaría saber qué relación cree usted que debiera haber entre la alcaldía de la ciudad de Nueva York la ciudad más grande y más yo diría más reconocida en el mundo pero también la mayor del estado de Nueva York cuál debería ser la relación entre la ciudad quien sea el alcalde o la alcaldesa con Albany en sentido general bueno es importante poder colaborar con Albany tenemos el legislature que es nuevo que han hecho unos tremendos pasos en los últimos seis meses y para mí eso me da bastante espera para las posibilidades del futuro y a la misma vez también es importante tener liderazgo que le pueda poner un pie fuerte al gobernador porque se sabe también que Nueva York contribuye más al presupuesto del estado que ninguna otra ciudad y no nos están dando a nosotros lo que merecemos a través de contribuir tanto al presupuesto del estado necesitamos una mano fuerte que en realidad en realidad nos ponga nosotros primero que no le tenga miedo enfrentar al gobernador y trabajar en colaboración con el legislature de forma de forma para en realidad darnos a nosotros los neoyorquinos la prioridad que merecemos ¿qué opinión le merece a usted el nuevo sistema de votos de ranking? de ranking ajá de preferencia bueno yo diría para mí eso lo han hecho lo han desarrollado en otras ciudades en el país y se ha visto aunque no hace mucho tiempo que lo han hecho pero se ha visto que en esas ciudades han logrado tener representación que más refleja la comunidad ha sido un paso positivo en esos en esos instantes y para mí eso eso aquí en Nueva York ahora le hace más posible que nosotros votemos con nuestros valores no tenemos que estar tan preocupados como antes de que vamos a tirar a votar el voto si no votamos para el candidato obvio porque ahora podemos votar en preferencia de uno a cinco y también para una candidata como yo que no ha sido parte de la política le permite como que le da permiso al pueblo a la gente que voten por mí si es que que mi visión y mis ideas para la ciudad alinean con su con su creencia y eso es algo que no tienen que no tienen que preocuparse que que van a perder su voto o que 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 van a perder algo en este proceso lo malo es que la ciudad no ha hecho buen trabajo en educar a nuestra comunidad y yo temo que que va a haber mucha confusión y que la gente se van a frustrar así que yo hemos tratado con mi campaña de educar a la comunidad para que entiendan lo que está pasando y entiendan cómo es que tienen que llenar el boleto pero es algo para mí que yo yo pienso que sería buena es buena idea yo he apoyado la idea pero falta falta bastante educación y no hay mucho tiempo yo creo yo quiero dar la oportunidad antes de terminar la entrevista de que usted le haya llamado a nuestra gente en este caso de un programa que en español prácticamente la mayoría si no todos son hispanos y yo creo que necesitamos estar claro a la hora de votar para que usted le haga un llamado a nuestro televidente acerca de su candidatura y por qué votar gracias 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 bueno yo no soy candidata tradicional no he tenido carrera en la política soy madre soltera nací de criada aquí en Nueva York y yo entiendo lo que es luchar por nuestra familia yo entiendo las barreras que tenemos que enfrentar diariamente para poder mantener a nuestra familia y yo pienso que ya es tiempo que tengamos a alguien que nos represente a nivel de la ciudad que nos va a ser fiel a nosotros y yo como alguien que ha tenido mucha experiencia como directora ejecutiva y también como mujer latina estoy dispuesta a elevar a nuestras comunidades y esto para mí es un servicio que le ofrezco a la comunidad y espero que consideren mi candidatura y me me pongan en su en su boleto no sé cómo es la palabra esta ciudad esta ciudad ha sido construida por los trabajadores y nunca hemos tenido representación que le dé prioridad a los trabajadores siempre lo que los beneficios del trabajo de nosotros han ido a los ricos y ya es tiempo que que digamos que no más que vamos a darle prioridad a los trabajadores y que no vamos a regresar a lo normal de antes que queremos algo nuevo y yo estoy aquí para esto Dayana Morales candidata a la alcaldía en la ciudad de Nueva York muchísimas gracias por estar con nosotros éxito en tu candidatura y esperamos que te salga fantástico y creo que tiene una idea muy clara respecto a tu propuesta gracias muchas gracias muchas gracias por venirme aquí cuídese y a ustedes amigos televidentes vamos a ponerle ahora el ranking el voto de preferencia para que aprendan un poquito más y estemos claros qué es lo que significa eso y luego continuamos con el espacio veamos en las elecciones municipales a partir de ahora los neoyorquinos expresarán su voluntad mediante un nuevo sistema este sistema brinda más opciones a los votantes y tiene como resultado ganadores más diversos se llama voto por orden de preferencia el 74% de los votantes neoyorquinos eligieron usar este sistema en las elecciones primarias y especiales para cargos públicos alcalde defensor público contralor presidente del condado y concejal el sistema de voto por orden de preferencia no se usará en las elecciones generales o en las elecciones por cargos estatales o nacionales pero en las elecciones con sistema de voto por orden de preferencia usted podrá clasificar hasta 5 de sus candidatos favoritos para cada cargo así funciona el voto por orden de preferencia en su papeleta verá los nombres de los candidatos ubicados en hileras y el número de cada puesto en las columnas elija su primera opción y rellene completamente el óvalo que aparece junto al nombre debajo de la primera columna puede elegir un solo candidato y depositar su papeleta tal como se hacía anteriormente pero quizás le gusten varios candidatos si tiene una segunda opción rellene el óvalo junto al nombre del candidato debajo de la segunda columna haga lo mismo para el tercero cuarto y quinto candidato en caso de tenerlos estas son algunas de las cosas que no se deben hacer no clasifique al mismo candidato más de una vez si lo hace no beneficiará a su candidato y usted se quedará sin la posibilidad de clasificar a otros postulantes no clasifique a varios candidatos en el mismo puesto si lo hace su voto podría ser anulado no se preocupe pues se trata de un sistema nuevo si necesita ayuda acuda a un trabajador electoral o solicite una nueva papeleta en caso de cometer un error ¿cómo se cuentan los votos en el sistema de voto por orden de preferencia? si un candidato obtiene más del 50% de los votos como primera opción gana automáticamente la elección así de simple si ningún candidato obtiene más del 50% de votos como primera opción los votos se siguen contando por rondas en cada ronda quedará eliminado el candidato con menor cantidad de votos si el candidato que usted clasificó en primer lugar queda eliminado su voto le será asignado al siguiente candidato mejor clasificado en su papeleta este proceso continuará hasta que solo queden dos candidatos ganará el que obtenga más votos el voto por orden de preferencia ha dado excelentes resultados en muchas ciudades del país y los electores opinan que este sistema permite que más voces sean escuchadas ahora usted también puede disfrutar de sus ventajas puede obtener más información y encontrar respuestas a sus preguntas en nyccfb.info barra rcb muchísimas gracias señores porque tenemos que aprender de esto para votar porque es un nuevo sistema de votar y a la hora de votar hay que tener cuidado para no elegir políticos que luego traen problemas vamos a ver qué pasó con uno que estaba acabando con todo la república dominicana el fiscal general el procurador general y ahora anda con un miedo hasta mandándole carta al presidente de la república porque tiene miedo que lo maten vamos a ver qué dice nuestro amigo darío gómez que lo dicen canciones todos veamos el karma cobra seguro igual temprano que tarde por eso el pueblo está viendo cómo se queja un cobarde y analán anda aclamando la ayuda del presidente dice temer por su vida y que lo tienen caliente y si uno quiere matarlo otro darle un pescozón se refiere a días rúa junto con ángel rondón el hombre casi no come no puede dormir tranquilo que hace algunos meses tiene el síndrome de Danilo por perverso y malo ahora anda asustado si por perverso y malo ahora anda asustado por perverso y malo ahora anda asustado que por perverso y malo ahora anda asustado parece que está pagando todo el daño que le hacían cuando lo tenían de jefe en la procuraduría actuaba muy descarado era una mala pulilla ahora se encuentra asustado se le viró la tortilla creo que está equivocado el terrible Jan Alán que le escribió al presidente cuando era Miriam Germán ese tipo era perverso hoy se le ve preocupado de la cárcel no lo salva ni el Chapulín colorado por perverso y malo ahora anda asustado si por perverso y malo ahora anda asustado por perverso y malo ahora anda asustado que por perverso y malo ahora anda asustado por perverso y malo ahora anda asustado si por perverso y malo ahora anda asustado Que por perverso y malo Ahora anda asustado Por perverso y malo Ahora anda Asustado Gracias Darío Gómez Gracias a ustedes amigos televidentes Gracias a MNN que hace posible este programa Senaida Mendes, nuestra directora ejecutiva Dulce Mateo, nuestra coproductora Y la dirección técnica de Freddy Pinto Y Carla Robles, será pues Hasta la próxima semana